Gracias por ver el video 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 Entonces, imaginémonos lo siguiente, ¿no? Son 36 millones, al menos al año pasado, 36 millones y medio quienes se encontraban estudiando. De este total, 25 millones se encuentran estudiando la educación básica o se encontraban, ¿no? Y esto representa, si hablamos de algún número porcentual, pues representa un más o menos 69%. Entonces, imagínense, ¿no? De todo el pastel, básicamente un gran porcentaje en la actualidad están estudiando la educación básica. Entonces, es así como podemos darnos cuenta. Aquí quizás la tarea más importante es que a lo largo, en una línea del tiempo, a lo largo del mismo, ¿cómo ha sido este camino de ser accesible, no? Sin duda, nosotros que nos encontramos en una ciudad fronteriza, quizás no visualizamos todas las carencias, todas las limitantes o todos los problemas que existen para poder acceder mínimo a esta educación básica, que es la primaria, ¿no? Adquirir los principales conocimientos y, precisamente, si nos ponemos a analizar en estos distintos escenarios, la verdad es que todavía tenemos un gran porcentaje de personas que no estudian y que, pues desde edades muy tempranas, no tienen este, pues este acceso a prepararse, a adquirir nuevos conocimientos. Entonces, estos elementos, si los contrarrestamos o si los comparamos, pues pueden ser quizás el lugar donde pudimos haber nacido, el grado de desarrollo, la cultura, los usos y costumbres que muchas veces en nuestra, en México, pues han prevalecido y que, pues pongamos todo esto a nuestro alrededor y que, pues aún así, pues es una gran cantidad. Entonces, vamos a quedarnos con esto. Voy a profundizar ahorita, regresando del corte, nos tenemos que ir a un corte, por favor, no se queden, déjenme saber qué les parece, sus opiniones y nos vamos a un corte comercial. Recuerden que estamos aquí en solo, en solo negocio radio y regresamos. Y, pues aquí seguimos en redes sociales y, pues comentaba, ¿no? ¿Cuáles son estas limitantes? Algunas de ellas ya las comentábamos, las que dependían mucho precisamente de todo esto que hoy en día, pues, vivimos como sociedad, vivimos como sociedad, las cuestiones de cultura, las cuestiones de tradiciones, los temas que tienen que ver precisamente con, este, quizás hasta muy propias del desarrollo personal y que, pues, hasta cierto punto, pues, nuestro trabajo es, que, pues, al menos en mi caso y en el caso de quienes se dedican a estos temas, porque involucra otros temas importantes que tienen que ver cómo se promueve el acceso a la educación y que ya quizás va enfocado al tema de generar política pública o que las personas que nos están representando, pues, realmente creen o puedan crear las condiciones para tener, pues, esto como un mayor acceso universal y que, pues, no estemos limitados, ¿no? Por temas que ya comentábamos y que algo adicional quizás, este, importante, pues, es importante mencionarlo, pues, es el ingreso, el dinero, precisamente porque hay que construir más escuelas, hay que pagar a más docentes, hay que preparar o destinar recursos para que se sigan preparando profesionistas en el ámbito de la educación y sean quienes, este, pues, permitan este acercamiento con el tema académico, con el tema de los conocimientos y, pues, si nos damos cuenta, pues, son muchos elementos que involucran el tema del acceso a la educación. Entonces, vamos a, ahorita que regresemos, les quiero compartir también cómo desde esta perspectiva la educación básica es primordial y luego la educación media superior en qué nivel estamos y, por supuesto, el tema que nos compete, que es la educación superior, cómo nos encontramos y este, pues, esta condición de hacerlo accesible, al menos en los últimos años, cómo ha ido progresando. Entonces, por favor, si tiene algún comentario, déjenme, voy a, voy a aquí ver rápidamente si estamos prontos para regresar, pero también otro de los datos interesantes que se me, se me hace importante compartirles precisamente es cómo esto también repercute, ¿no? Y tiene muchas, pues, muchas consecuencias para los países porque, pues, todo esto tiene que ver con el movimiento migratorio, con el tema de generar mejores condiciones económicas, mayor acceso a mejores trabajos, a cómo garantizar o generar condiciones u organizaciones que mantengan precisamente este acceso. Entonces, pues, 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 sin duda, pues, son elementos importantes que debemos de considerar y que quizás en nuestro día cotidiano no lo tomamos en cuenta. Entonces, no lo, no lo llegamos a pensar. Entonces, pero vamos a platicarlo. Ya estamos, creo, estamos de regreso aquí en vivo, en solo negocio radio, desde Radio Mexicana 1300 AM y precisamente comentábamos, ¿no? Este punto de que la educación básica en general al año pasado existían 36 millones y medio y cursando o estudiando o dedicándose a la parte de la educación y decíamos, ¿no? La educación básica o en educación básica existen 25 millones y fracción de estudiantes que esto representa, pues, un aproximado del 69% y ya en la parte de educación, vamos a ver, imagínense, con este dato que les voy a compartir, qué tanto cambia el número, ¿no? Porque quienes pasan de la educación básica a media superior y estoy hablando muy en lo particular de secundaria a preparatoria, pues, se reduce drásticamente a simplemente 5 millones, al menos al año pasado, ¿no? Esto representa solamente el 14%. Entonces, si más o menos ya vamos tomando en cuenta estos números, pues, ya vamos prácticamente el 80, 80 y fracción del total de estos 36 millones. Y por supuesto, ¿no? No podemos pasar de la educación básica del sexto grado de primaria a seguir estudiando la secundaria. ¿Cuáles son las condiciones? Como lo decíamos, quizás es un derecho, pero la realidad es que muchos otros elementos, los cuales ya compartíamos, pues, toman un papel relevante acerca de qué tanto o qué tan probable es de que un niño o niña pueda seguir estudiando y pasar de esta etapa de la infancia a la adolescencia, pues, pueda continuar, ¿no? Y, pues, encontramos elementos tan interesantes que pudiera ser quizás un tema familiar y puede ser económico. Quizás una limitante, pues, es que no existe la economía para poder continuar los estudios. Hasta cierto nivel podríamos considerar, dependiendo de estos contextos, que, pues, es inaccesible poder seguir estudiando este nivel de la secundaria y, por supuesto, algunos otros elementos, quizás, ¿por qué no? Por el tema de la cultura, por este tema que decíamos de la igualdad, por el tema de las costumbres. Entonces, es esto que rompe en gran medida, pues, el número de estudiantes que tenemos todavía preparándose a este nivel. Y, pues, en esto realmente repercute precisamente con lo que continúa o continuaría en el nivel de educación, ¿no? Que es prácticamente, pues, seguir de la secundaria a la prepa y que en este nivel hay muchos sistemas de educación ya a esto. Y que podemos encontrar que quizás hay quienes ya no pueden continuar también por estos, por estas limitantes que comentábamos y que se empiezan a preparar de una forma técnica. Empiezan a adquirir quizás ciertos conocimientos técnicos precisamente para prepararlos para el tema laboral, para que se puedan desempeñar laboralmente y que quizás, y si no les es viable y si es inaccesible continuar los estudios hacia una preparación superior, pues, pues, básicamente podamos, podamos brindar estos conocimientos y estamos hablando de estas, de estos modelos de educación técnicos que preparan en algunos conocimientos como quizás, hemos escuchado el tema de computación, quizás computación, diseño gráfico, que tiene que ver con el tema de la administración, que tiene que ver quizás un poco más con la parte del apoyo, del soporte a la parte de la administración, quizás con el uso de máquinas o herramientas, que precisamente, ¿no? Ya la parte laboral o la oferta laboral, pues, ya solicita ciertos conocimientos en temas técnicos y que, pues, aquí se va quedando, pues, un grueso importante en cuestión numérica, porque, pues, pues, se reduce radicalmente, ¿no? De pasar de 25 que están estudiando el nivel básico, pues, se reduce a 5 millones, pues, realmente, ¿dónde están cada uno de estos puntos que mencionábamos? Cuáles son los, los que más son tanto limitantes y que realmente afectan a nuestra población y que creo yo que tenemos que enfocarnos más en analizar, y no dudo que así se haga, tenemos que enfocarnos en analizar qué es lo que está pasando desde esa perspectiva y generar las condiciones para que, en efecto, prácticamente esos 25 millones o de esos 25 que son 5 los que pasan, 20 millones o el que sea el total, pues, puedan continuar con el nivel medio superior, la secundaria, por supuesto, la preparatoria. Ya entrando un poco a la parte del tema que es la educación superior, pues, básicamente, es aquí donde en la educación superior se reduce un poco porque comparado con la educación media superior, de ser de 5 millones a educación superior solamente pasan o se encuentran estudiando este nivel 4 millones de estudiantes. Entonces, esto en base a, pues, a una estadística que por aquí, pues, estamos haciendo uso de ella y que, pues, nos pone a analizar todo esto que ya comentábamos. Esto me lleva a que, precisamente, estos 4 millones que se encuentran estudiando una licenciatura, imagínense, para que nos pueda quedar más claro, aquí en esta línea del tiempo que les comentaba, de cada 100 personas, estudiantes que empiezan su, o que ingresan a primaria, solamente 27 son los que terminan, de cada 100 estudiantes, solamente 27 son los que terminan y es aquí donde, pues, retomamos a, el mismo, el mismo cuestionamiento, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer o qué tenemos que hacer nosotros como instituciones precisamente para evitar que quizás de esos 100 y puedan incrementar, ¿no? Que quizás unos 60, 70 sean los que terminen o egresen de una licenciatura. Imaginen, imaginémonos eso, ¿cómo es viable? Y yo les quiero compartir una de las acciones que se ha estado haciendo desde el, pues, tenemos un antecedente desde el 1990, pero que en los últimos años, a partir de los 2000, en la parte de educación superior, pues, existen varios subsistemas. Entonces, en la parte de educación superior, en estos años de los que les comentaba, existen o se crean algunas instituciones que son las universidades tecnológicas y politécnicas. No sé si han escuchado de ellas, no sé si saben un poco de estos subsistemas, pero es un subsistema que entra en estos años, en los años 2000. Entonces, he aquí donde, en mi caso, pues, yo pertenezco a este subsistema de educación superior y que, pues, empieza a crear en ciudades como principales, en Ciudad de México, en el área de Bajío, empiezan a crear estos subsistemas que van enfocados a una parte profesionalizante técnica, en el cual, a través de un sistema de educación periódico que, en nuestro caso, les llamamos cuatrimestrales, se preparan los jóvenes o las personas para adquirir a un nivel técnico. Entonces, vámonos a corte. Ahorita seguimos ya con este tema de la educación superior. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarnos. Y regresamos aquí en Solo Negocios Radio. Y, bueno, profundizando aquí en este modelo de subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas, pues, básicamente, en estos años, del año, en el 2000, entre el 2001, 2005, se empiezan a crear en un modelo basado de educación europeo. Por lo que, ahorita que regresemos al aire, les voy a compartir a detalle cómo es que funciona, qué es lo interesante de este modelo y cómo es que permite o crea una mayor accesibilidad a este tema de la educación, ¿no? Y que se encuentra, como ya en la actualidad, una de las alternativas más importantes para prepararse, para tener un título comparado con los otros modelos o sistemas que existen de educación superior. Es así como, a través, desde, pues, estos años, se empiezan a crear estos subsistemas y que, en un inicio, eran cuatro, cinco, y que, al pasar de algunos cinco años, empezaron ya a contabilizarse en un mayor número, ¿no? que pasaron de ser de cinco, diez, ya a veinte, a treinta. Entonces, algunas de las instituciones fundadoras de esto, de este sistema de educación, pues, son algunas las que tenemos en la Ciudad de México, aquí en el estado de Hidalgo, y que, inicialmente, empezaron en ciertas condiciones, ¿eh? Empezaron con instalaciones no propias, sino prestadas. Empezaron, este, no con el número, con una matrícula muy amplia, sino muy pocas. Y que, pues, esto empezó a caracterizar el modelo que los voy a compartir. Entonces, vamos a regresar en vivo, aquí en la radio. Y, nada más estoy esperando que me confirmen para poder, este, continuar. Y que, pues, sin duda es un modelo muy, muy interesante. Ya estamos al aire. Muchísimas gracias por quedarse aquí con nosotros en este, casi, mi tercer segmento que tenemos y que estamos compartiendo el día de hoy a través de este espacio de Utec Border y de Solo Negocio Radio, directamente desde Radio Mexicana, 1300 AM, nuestras noticias. Por favor, este, si tienen algún comentario adicional, alguna opinión, no importa, que nos los hagan en redes sociales o directamente aquí a los teléfonos en cabina al 656-613-1113. Y, pues, regresamos, ¿no? Les platicaba acerca del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas que entra en estos años, en los años 2000, y que con el pasar del tiempo, no muchos años, unos 5 o 10 años, pasamos de ser 5 o 10 a un poco más. A tal grado que ahorita, a la fecha, creo que al 2019 o 2020, somos más de 120 instituciones en todo el país de este subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas, que tiene un modelo particular que es el que les quiero compartir, porque nuestro programa educativo está basado en que a través de... lo trabajamos en cuatrimestres, es decir, cada cuatro meses se acaban los periodos escolares y, pues, esto está compuesto por básicamente dos años de preparación, es decir, seis cuatrimestres. Al finalizar este periodo, pasamos a un periodo de estancia o de estadías como le podemos conocer o muy regularmente lo hemos escuchado como prácticas profesionales, pero, pues, aquí de una forma profesional, ¿no? Nuestras chicas y nuestros chicos hacen sus estancias en una empresa, en alguna organización que les permita poner en práctica sus conocimientos y al final de este periodo, que son cuatro meses, se dedican... pues, ya ellos deciden si se quedan con su nivel de técnico porque obtienen un título a nivel técnico y o deciden continuar con su licenciatura o con su ingeniería. Entonces, si nos damos cuenta, a la mitad de la carrera que normalmente sucede con otros sistemas de educación superior, podemos titularnos, tener un título técnico y nosotros mismos podemos decidir si deseamos continuar y obtener ya sea la ingeniería o la licenciatura. Es así como funciona. Funciona a un periodo menor de tiempo y nosotros directamente, para quien más o menos ya haya escuchado de este subsistema, nosotros, o bueno, yo trabajo en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Entonces, todo este subsistema existe en toda la República Mexicana. Está la Universidad Tecnológica de Puebla, está la Universidad Tecnológica de Chihuahua, de Veracruz, de Oaxaca, muchísimas en todos los estados y que no solamente existe una, sino hasta muchas de las veces, por ejemplo, aquí en Chihuahua, si no me equivoco y los números no se me van, somos aproximadamente entre siete y nueve universidades tecnológicas en el estado de Chihuahua, a tal grado de que, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez somos dos universidades tecnológicas, estábamos nosotros, que, pues, esa es una de las particularidades de este subsistema. Casi la mayoría de las universidades tecnológicas y politécnicas se encuentran a la periferia de las ciudades o de ciertas ciudades. Entonces, de esta forma, pues, estratégicamente y de una forma geográfica, pues, están ubicadas de tal forma que, pues, sean accesibles para quienes quieren continuar con su preparación profesional. Entonces, está esta, que es la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, y tenemos hacia el norte de la ciudad, la Universidad Tecnológica Paso del Norte, que en algún momento cuando empezaba todo, cuando empezaba, pues, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y la la Universidad Tecnológica Paso del Norte, que ahorita ya se llama, en algún momento fue una extensión de esta universidad. entonces, ahorita ya somos independientes, pero, pues, antes de irnos a corte, les comentaba que muchas de estas universidades empezaron muy limitadas en cuestiones de instalaciones, en cuestiones de matrículas, en cuestiones de las carreras que se ofrecían, porque otra de las características de las universidades tecnológicas y politécnicas es que sus carreras van enfocadas a, pues, a, al sector predominante de la ciudad, ¿no? En nuestro caso, pues, somos una ciudad industrial, entonces, muchas de las carreras están enfocadas hacia el sector. Ahorita voy a hablar un poco de ellos, pero, quiero, quiero que nos quedemos con esto, porque, ¿a qué voy con lo que les compartía? Bueno, pues, este subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas permite generar una mayor accesibilidad a la educación superior. Les digo, a la fecha, prácticamente, ya somos más de 120 instituciones entre tecnológicas y politécnicas, algunas de ellas especializadas, muchas de ellas son universidades bilingües, es decir, están muy enfocadas con este tema del, pues, del idioma, de que ya cuando egresemos, este, tengamos ya por, como conocimiento, pues, un nuevo idioma, ¿no? Entonces, precisamente, pues, este subsistema, pues, se ha caracterizado por eso, por la modalidad cuatrimestral, por una modalidad, en la cual te puedes, puedes egresar de una forma técnica o si decides continuar con tu licenciatura o ingeniería, te gradúas prácticamente con dos títulos, entonces, esta es una, una de las características de este subsistema y que, si nos ponemos a analizar, pues, esta es una contraparte que permite el acceso a la educación, ahorita los voy a comentar un poco acerca de los costos, pero, del otro lado, si recordaremos, inicialmente comentábamos acerca de leyes, de documentos que regulan todo este tema de la educación y que, precisamente, el año pasado y que entró en vigor este año a inicios del 2021, pues, fue una ley, una ley que permite o que brinda muchos elementos precisamente para convertir, como les comentaba inicialmente, para convertir la educación de educación superior como ya un derecho, ¿no? Por lo que comentábamos o los comentarios que hacíamos, esta ley es la ley de educación superior que entra en vigor en abril de este año y prácticamente entre los elementos, bueno, entre los elementos más importantes y a rescatar de la nueva ley de educación superior, pues, está en que les brinda autonomía a aquellas instituciones que así lo son, ¿no? por un lado, como precisamente pensando en el desarrollo a futuro en la parte educativa, pues, regula esta parte, obliga al Estado a que, pues, la educación superior es obligatoria, obliga a que exista recursos, si bien, no sé si recuerdan que les comentaba acerca de, pues, las limitantes que existen, ¿no?, para poder generar mayor accesibilidad a la educación, entonces, la ley de educación superior, pues, marca muy bien la parte del presupuesto, marca también precisamente los distintos sistemas que existen de educación, porque estamos hablando ya en lo particular quizás de los sistemas autónomos, de los sistemas tecnológicos y, por supuesto, nosotros, ¿no?, del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas y eso es lo que a lo largo de este tiempo que estamos hablando y que decía desde los, del año 2000 a la fecha que precisamente este año, pues, estamos de aniversario porque, este, prácticamente, ¿no?, el subsistema, pues, es muy nuevo, es reciente y ha estado desarrollándose, ha ido creciendo, ha sido una opción más para quienes desean prepararse y que inicialmente, pues, no éramos las, pues, una de las principales elecciones entre quienes decidían seguir con una licenciatura, con una carrera, inicialmente, pero ya a la fecha, ahorita somos de las opciones principales para ser seleccionadas y se preparen nuestros estudiantes, entonces, eso es lo que tiene como característica el subsistema y que, pues, precisamente prepara para el futuro. Nos vamos a ir a un corte, regresamos en breve y no dejen de acompañarnos aquí en Solo Negocio Radio. Regresamos. Y, bueno, pues, como les decía, ¿no? Entre muchos elementos más, una de las características o bondades que yo visualizo de forma personal del subsistema de las universidades tecnológicas y politécnicas es que tú en cualquier estado vas a encontrar una y vas a poder identificar que los programas educativos son o los mismos o muy similares. Entonces, nos pasa mucho aquí en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez que de repente llegan estudiantes que estudiaron en otras universidades tecnológicas del sur del país y que sin duda se pueden integrar y dar continuidad a sus estudios. Es decir, pues no pierden tiempo para seguir preparando, sino al contrario. Pueden tener esta continuidad, pueden seguir preparándose y por supuesto es una de las bondades, otra de ellas como lo comentábamos es la parte de precisamente de la ubicación geográfica que tienen que se encuentran a las periféricas a las periferias de las ciudades y pues nos es más accesible en cuestión de traslado y ese es otro punto que podemos tomar en cuenta para generar accesibilidad en en estas pues para el tema de educación para este tipo de preparación a nivel profesional entonces pues es una de las características porque no nos tenemos que desplazar largas distancias al menos para seguir preparándonos no en nuestro caso en Chihuahua tenemos Universidad Tecnológica de Paquimé en la capital de Chihuahua también tenemos dos universidades existen Parral existe en Delicias si no me equivoco en Camargo también en en la Sierra tenemos la Universidad Tecnológica de Lavavícora tenemos la Universidad Tecnológica de la Tarahumara que pues si nos ponemos a visualizarlas pues realmente nos permiten dar ese acceso a la educación superior y con este tema de la ley de la regulación o la ley de educación superior pues nos da muchos lineamientos para trabajar temas que son tan relevantes para el desarrollo profesional de nuestros jóvenes como trabajar en tema de innovación de ciencia de tecnología entonces ya regresamos al aire muchísimas gracias por acompañarnos se nos está acabando el tiempo pero para quienes nos están sintonizando recientemente estamos compartiendo el tema de acceso a la educación superior les platicaba acerca de el subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas y precisamente su servidor que se encuentra colaborando trabajando en la universidad tecnológica de ciudad juárez pues les comparto desde mi perspectiva y como como antecedente como este subsistema pues ha permitido en los últimos años dar esa accesibilidad a la educación superior por su característica tan importante que son pues esta esta forma de profesionalizarte que te puedes graduar con dos títulos y que sin duda este te te prepara para este para tu futuro porque uno de los temas adicionales que pueda agregar del sistema de universidades tecnológicas es que casi el 70% de los conocimientos son prácticos es decir las chicas y los chicos se preparan mucho en gran porcentaje en la práctica mínimamente pero no tan no porque sea mínimo es irrelevante sino en una pequeña proporción pues es la teoría entonces es aquí donde pues la universidad tecnológica de ciudad Juárez prepara profesionistas para nuestra ciudad en áreas de ingenierías en su mayoría y en carreras de la salud y de precisamente de ciencias administrativas me refiero muy a lo particular que la universidad tecnológica de ciudad Juárez tenemos prácticamente programas educativos que los voy a mencionar a continuación el cual permite pues a través del modelo que ya les compartía preparar ingenieros en mantenimiento industrial ingenieros en nanotecnología ingenieros en mecatrónica ingenieros en energías renovables ingenieros en procesos y operaciones industriales ingenieros o ingenieras por supuesto en tecnologías de la información ya en la parte del área de la salud son licenciaturas y estamos hablando de licenciatura en protección civil y emergencias licenciatura en terapia física y en las áreas económico administrativas estamos hablando precisamente de prácticamente de ingeniería logística licenciatura en innovación y negocios innovación en negocios y mercadotecnia y licenciatura en contaduría todos estos son nuestros programas educativos y que van muy enfocados a la actividad demandante de nuestra ciudad entonces todo tenemos todos estos programas adicional tenemos pues beneficios precisamente para nuestros jóvenes que va relacionado con otro elemento que comentábamos ¿no? que como generamos una mayor accesibilidad hacia la educación pues es a través de una ubicación geográfica específica es quizás a lo mejor por hacerla accesible económicamente y voy con esto porque nuestros las colegiaturas que son cada cuatro meses pues rondan en al menos aquí en la universidad tecnológica entre los dos mil dos mil cuatrocientos pesos cada cuatro meses entonces tú vas a estar pagando cada cuatro meses de dos mil a dos mil cuatrocientos esto depende del nivel en el que te encuentres pero que ronda en estas cantidades entonces imagínate ¿no? realmente pues es accesible también porque las fichas para inscribirte o para pues ser parte de la universidad pues tienen solamente un costo de cuatrocientos pesos entonces una vez que ya te encuentras en nuestra institución amplios y una gran gama de beneficios puedes obtener como son becas hay distintas becas dependiendo de la situación en la que te encuentres si tu situación es económica si realmente te es complicado pues tenemos un programa de becas que se adecua realmente pues a tu situación entonces no en nuestro caso pues siempre procuramos tener un programa que sea realmente de ayuda para nuestros estudiantes y precisamente evitar eso que comentábamos ¿no? ser parte de las estadísticas y evitando que deserten nuestros chicos y chicas precisamente con estos programas de becas de convenios de preparación y que son de mucha ayuda otro de los elementos importantes ya para ir cerrando y para ir dando conclusiones pues es que tenemos dos turnos prácticamente el programa de las universidades tecnológicas prácticamente es escolarizado ¿qué quiere decir esto? que tú vienes a pues a las instalaciones ahorita no por el tema de la pandemia que ese es otro tema pero que ya en su momento lo hemos compartido pero regularmente es un programa escolarizado es decir de ocho a dos de la tarde tú tomas clases y de ahí en fuera ya el demás tiempo pues lo dedicas para tus actividades personales para las actividades académicas o para para el tema profesional ¿no? si es que trabajas porque como les decía tenemos dos turnos el matutino y el vespertino regularmente el matutino es de ocho a dos de la tarde y el vespertino es de cinco a diez de la noche entonces tenemos una matrícula muy amplia somos prácticamente aproximadamente ocho mil alumnos aquí en la universidad tecnológica y que pues están distribuidos en estos dos turnos y esa ha sido la ventaja de nuestro programa educativo ¿no? que en el turno matutino en el turno vespertino muchos de nuestros estudiantes son personas que ya están trabajando en la actualidad que quizás trabajan en la mañana o trabajan en alguno de los turnos y que por la tarde se siguen preparando para tener un título profesional para tener pues ya este grado académico profesionalizante que les permite precisamente pues mayores satisfacciones ya sea ya sea de forma personal profesional y familiar ¿no? que pues recaemos con lo que empezábamos en el programa el día de hoy pues generar una una mayor calidad de vida en cada uno de los profesionalizantes y que pues este es el subsistema de universidades tecnológicas es con el que contamos y que este también pues se ha caracterizado eso es lo que nos ha ayudado a crecer en los últimos años se impulsa mucho estos temas que es algo que ya marca la ley de educación superior que tiene que ver con la parte de de la responsabilidad social el tema de la innovación de la ciencia la tecnología y por supuesto un tema del cual yo soy muy conocedor y que es a lo que me dedico aquí dentro de la institución que tiene que ver con el tema del emprendimiento cómo ayudarles a emprender no solamente poner un negocio sino cómo una actitud hacia su desarrollo profesional es así como todo toda esta gama de elementos podemos ir concluyendo de que genera una mayor accesibilidad al tema de educación superior todos los programas que tiene propiamente la institución todos los beneficios que obtienes una vez preparándote todos los resultados que tú puedes dar precisamente en cada uno de estos ámbitos de desarrollo pues realmente nos hace dar o llegar pues a pues a la conclusión de que la accesibilidad pues al menos en la parte de educación superior es lo ha sido o lo será precisamente con todos estos cambios para que más mexicanos se preparen y terminen una carrera entonces obviamente estamos conscientes que falta mucho por hacer que hay mucho por qué trabajar pero que sin duda si ustedes que nos están escuchando no habían oído de este subsistema de universidades tecnológicas pues los invito y si les es de su interés pues averigüen un poco más acerca de lo que hacemos aquí en la universidad tecnológica de Ciudad Juárez si tuvieran algún este alguna duda o alguna pregunta pues nos pueden contactar directamente por las redes sociales también porque nos encontramos ahí o en teléfonos de de la institución que rápidamente se los va a pasar pues es el 649 0600 entonces concluyendo ya cerrando el programa ustedes que creen es accesible la educación superior hemos estado trabajando o se ha estado trabajando desde su perspectiva para que realmente así sea falta mucho por hacer y si es así que es lo que falta por hacer ustedes desde desde su experiencia que es lo que creen que le hace falta sin duda la ley ya lo establece sin duda el derecho a la educación pues pues es un derecho humano en general entonces pues vamos a saber nos vamos a dar cuenta realmente este en los años cómo va a ir evolucionando la parte de la educación de mi parte este pues me agradó muchísimo compartirles este tema más espero pronto poder acompañarles con otro programa yo me despido el día de hoy que pasen un excelente jueves y recuerden que estamos aquí en el programa de Utec Border desde solo negocios a radio los dejamos con la demás programación del día muchísimas gracias y pues seguimos en contacto